El Partido Acción Nacional invitó al gobernador interino Jesús Reina García a que agarre el toro por los cuernos en los temas difíciles que atraviesa en estos momentos el Estado. En el PAN respetamos la decisión en el Congreso del Estado y reconocemos al licenciado Jesús Reina García como gobernador interino de Michoacán y le deseamos mucho éxito en el tiempo que dure su gestión. Si le va bien al gobernador Reina, le irá bien a los michoacanos. Apoyaremos sin regateos todas aquellas iniciativas y acciones que tengan como propósito fundamental el bienestar de los michoacanos. Sin embargo, no puedo ni debo dejar de expresar públicamente, de manera muy respetuosa, nuestra preocupación e inconformidad por la grave situación de inseguridad y de ausencia de procuración de justicia que prive en Michoacán. Tampoco puedo dejar de señalar la inestabilidad y desorden social generado por el sector educativo. Tampoco podemos ignorar la incapacidad del Ejecutivo Estatal para dar estabilidad a las finanzas públicas, entre otros problemas que hoy existen en nuestro Estado. Hacemos votos para que el licenciado Jesús Reina García, gobernador interino de Michoacán, actúe de manera firme y decidida, que agarre al toro por los cuernos en la atención y resolución de la problemática en nuestra entidad. El dirigente estatal Miguel Ángel Chávez señaló también que el pacto por Michoacán debe ser tomando en cuenta a la sociedad y que no se sumarán si el pacto es solamente un instrumento de popularidad. Yo no lo quiero descalificar, pero sí nos gustaría conocer con más claridad a qué se refiere. Si es la misma propuesta que nos envió y es con la misma forma en la que inicialmente trataron de construir el pacto por Michoacán, la verdad es que difícilmente transitaría con acción nacional. Al PAN nos interesa, de verdad lo digo, concertar un instrumento de gobernabilidad. No nos interesa construir un instrumento de popularidad. Tomándole la palabra ahora al gobernador Reina, con la misma transparencia con la que él sugiere e invita a instalar las mesas de diálogo con los normalistas para resolver la problemática de ese sector, con esa misma transparencia sería saludable que pudiéramos dialogar y construir el pacto por Michoacán si es que tienen este genuino interés. Que sea de cara con los medios, que sea de manera transparente y que podamos discutir no solamente con los partidos políticos. Me parece que es indispensable hoy convocar a la más amplia participación de la sociedad civil organizada y a los poderes del Estado. En esas condiciones nosotros seguramente estaríamos responsablemente participando, pero si no observamos que haya modificaciones en la forma y en el fondo, me parece que insisto, no nos prestaríamos nosotros a trabajar un instrumento distractor que simplemente omita que se esté discutiendo los grandes problemas que hoy tenemos en Michoacán. Con información e imágenes de Camilo Torres, al Torre Noticias. ¡Gracias!